Es The Game Changer. Oye, tú necesitas a Jesús. Búscalo. El que te libre del pecado que tira la piedra, 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 ah, ah. Como David y Salomón conquistando la tierra, 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 ah. El que te libre del pecado que tira la piedra, 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 ah, ah. Como David y Salomón conquistando la tierra, 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 ah. Oye, dice así, dice así. El Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. El que corra tratando de cogerme se fatigará. Si algún día toca un discípulo, castigará. La envidia es un pecado, un pecado como la irá. El ángel del Señor acampa con los que le temen. Sigan los mandamientos pa' que no se quemen. En el infierno pagan todos los que deben. Los que no tienen fe se mueren en la orilla. Por más que remen, tú eres lámpara mis pies. Una luz en mi sendero. Alaben con el piano y el pandero. Si el evangelio fuera Miami, entonces soy habanero. Si fuera calle, soy un bandonero. ¿De qué vale ganar el mundo si pierdes el alma? Pa' mí solo asiste Jesús y ese es el que controla el calma. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Que es un Mercedes sin mantenimiento. Que el Señor te bendiga y que te guarde. Porque allá abajo está que arde. Que se salve flaco, que se salve chino, que se salve guarde. Y que la familia no se le amargue. Cree en Jesús pa' que tú y tu familia sean salvos. Tú brillando como los calvos. La fe es la garantía de lo que se espera. Sabes cómo papi opera. Nunca falta comida en la nevera. El que te libra del pecado que tira la piedra, piedra, piedra. Como David y Salomón coquitando la tierra, tierra, tierra. El que te libra del pecado que tira la piedra, piedra, piedra. Como David y Salomón coquitando la tierra, tierra, tierra. El que perdona, el que lo ofende, cultiva el amor. El que hiciste en ofender ya no tiene temor. Ni está consciente de que el Padre Celestial está alrededor. Y se come a los malos con un tenedor. Antes que el gallo cante, la primera vez se virarán. Antes de que yo pegue, los que pecan todos me tirarán. Desde que me convertí pa' lo bueno tengo un imán. Solo pienso en lo que opina Dios, no importa el que dirán. Si Pablo se queda un año y medio predicando, me quedo hasta que me muera arriba, me están esperando. Él creó los cielos y la tierra. Y perdona, 70 veces 7 es al que erra. Maldito el hombre que confía en otro hombre, pana. Yo confío en ese que a los ciegos sana. Todo puedo en Cristo que me fortalece. El humilde prevalece. Siempre es una oración cuando amanece. Porque de tal manera Dios amó este mundo. Que nos dio a su Hijo que amó el más profundo. La lucha no es contra nosotros mismos. Sino contra demonios que quieren arrastrarte para el abismo. No dieron espíritu de cobardía. Sino de poder, del amor y de dominio propio. De la Biblia es de lo único que copio. Ya dejen las drogas, no se metan opios. Saben que están mal y dicen hasta esto. Me crucifican y no me molesto. Yeah. Con tus palabras voy ganando mi respeto. Pongan un canasto que sea respeto. El que te libera a jugar. Un mighty. Alejandro. Dímelo a Neudi.